Muy buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es María Francisco Osorio y soy coordinadora de comunicaciones de la unidad de currículum de evaluación. Les doy la más cordial bienvenida al webinar preparándonos para la actualización curricular. Esta conferencia tiene como propósito dar a conocer el proceso de actualización de las bases curriculares de primero básico a segundo medio. Quisiera contarles también sobre las etapas que vienen más adelante e invitarles a participar del proceso de consulta pública que se desarrollará durante el mes de junio. Les informamos a todos y todas que esta sesión está siendo grabada. Posteriormente quedará disponible en nuestra web currículum nacional.cl y también en el canal de YouTube del Mineduc. Iniciamos entonces este webinar con el saludo de la subsecretaria de Educación Alejandra Ratia, quien detallará la importancia de la actualización curricular en la que está trabajando el Ministerio de Educación a través de la unidad de currículum de evaluación desde el año 2022. Bienvenida subsecretaria. Hola, buenas tardes Francisca. Saludar aquí por esta vía virtual a Viviana Castillo y a través de Viviana a todo el equipo de la UCE y a todas las personas que nos están escuchando en este momento que nos están o que nos van a ver más adelante también. Esa es la gracia del mundo virtual, ¿no? Que esto se puede ver tanto en simultáneo como puede quedar, pueden acceder a él, a la grabación, digamos, posteriormente. Agradecerles por estar hoy día con nosotros en este espacio y contarles que, bueno, cuál es el sentido que tiene, ¿no? La actualización curricular, como ustedes saben, es el proceso en que vamos ajustando de alguna manera, adaptando, en el fondo haciendo las modificaciones que son necesarias al currículum de modo cíclico cada cierta cantidad de años en el país. Y eso se entiende no como un proceso aislado que se hace una vez y luego no se va a hacer hasta otra etapa, ¿no? Sino que se va haciendo cada cierta cantidad de años. De hecho, el año 2015 y se entregó el 2016 el informe de una mesa de desarrollo curricular que se hizo en el país. Y ahí una de las recomendaciones es que hubieran estos procesos cíclicos de desarrollo del currículum nacional, entendiendo que en el fondo las definiciones respecto al qué aprender, cómo aprender, cuándo, dónde aprender, son en el fondo definiciones que no son estáticas, ¿no? Son definiciones que se hacen en un momento para responder a los requerimientos de ese momento, a las necesidades de la sociedad, a los avances que tienen los distintos ámbitos productivos, de trabajos laborales, ¿no? A los desafíos de la sociedad, bueno, eso ya lo dije, a los desafíos también del mundo como más socioemocional, del ámbito socioemocional, a los desafíos de conservación de la vida en el planeta, por ejemplo, un tema que tenemos tan fuertemente en este momento, ¿no? En el contexto de la pandemia esos desafíos se han visto aún más potenciados. Yo creo que la pandemia a todos, veo que tenemos como cerca de, bueno, vamos a llegar a 570 personas que están aquí. Yo creo que de todos los que están, a todos, yo les puedo preguntar que se contacten con de alguna forma que les tocó la pandemia, a todos nos tocó de una u otra forma. Y quizá es importante hacer una pequeña pausa y mirar un poco para atrás y ver, bueno, todo esto, ¿cómo nos impacta en el sistema educativo? Bueno, esa reflexión con un poco, con más estructura, claro, ¿no? Es lo que estamos haciendo en el proceso de actualización curricular. Ustedes saben, el año pasado tuvimos un proceso bien importante que tuvo, que fue el Congreso Pedagógico y Curricular, ahí recogimos opiniones de más de 800.000 personas, más de 800.000 personas, además, es primera vez que se hace una etapa tan grande, previa al proceso de desarrollar la propuesta curricular, ¿no? Se recogieron opiniones de, bueno, niños, niñas, jóvenes, apoderados, docentes, asistentes de la educación, equipos directivos, ciudadanía en general, ¿no? Respecto a, bueno, qué queremos que la escuela, cuál queremos que sea el foco de qué aprender en la escuela, de cómo aprender y de cuándo y dónde. Junto a eso ha habido todo un proceso de levantamiento bien riguroso que se ha hecho respecto a la situación curricular, respecto a los cambios que hemos tenido en los últimos años. También, por ejemplo, todo el proceso de priorización que se hizo para los tiempos de pandemia, cómo eso fue vivido por las mismas comunidades, qué de eso fue muy útil, qué de eso resultó más difícil. ¿Cómo vamos aprendiendo, entonces, de esta experiencia que hemos tenido, ¿no? También evidencia respecto a, bueno, y una de las conclusiones importantes también, ¿no? Es cómo fortalecer procesos de innovación pedagógica, ¿no? Procesos de apropiación curricular y cómo hacer más rica la implementación o el desarrollo del nuevo currículum, o el desarrollo del currículum, ¿no? En el fondo, ¿cómo vamos también en ese sentido como quizás acortando la diferencia entre el currículum que está definido para todo el país y el currículum que los niños y las niñas aprenden, ¿no? Entonces, ahí hay un elemento muy, muy importante para que nos da también, que nos retroalimenta en términos de cómo hacer este proceso de actualización curricular. Y, por lo tanto, todas estas conclusiones, en el fondo, nos han hecho alimentar el proceso de actualización del currículum nacional. Les comentaba también que, bueno, tuvimos el congreso pedagógico-curricular, hemos tenido también estudios de implementación curricular, estudios de cómo se desarrolla el currículum en las escuelas, en los liceos, en los establecimientos educacionales, cómo se vive el currículum, qué cosas resultan más claras, qué cosas resultan más complejas. Ustedes, que nos están escuchando, esperamos que vayan a participar este día, digamos, cómo se vive el currículum en el sistema educacional. Eso creemos que es algo muy importante. También, por cierto, siempre se analiza fuertemente la evidencia comparada, cómo han evolucionado las definiciones curriculares a lo largo del mundo. En eso hay un tema que algunos autores plantean, que a propósito de la pandemia, el sistema tuvo una oportunidad de hacer un proceso como de reset, de reseteo, y volver a mirar cuáles son los énfasis que tiene que tener el currículum, cuáles son los énfasis de lo que se quiere aprender en la escuela. Todo eso, a partir de todos estos procesos participativos, nosotros como Ministerio de Educación, en particular la Unidad de Currículum y Evaluación, ha hecho como un decantado de las necesidades de distintos actores, de distintas instituciones en el sistema, y en base a eso, se está desarrollando, ¿no? Se está haciendo un proceso, una propuesta que es pertinente, que busca ser pertinente, flexible, y que busca responder a las necesidades del mundo actual, a las necesidades que tenemos en este momento, no tan solo en nuestro país, sino que a nivel global. Tenemos muchos desafíos de distintas índoles, ¿no? Y la idea es cómo la escuela, como institución, puede dar respuesta a ello. Buscamos entonces que esta respuesta curricular sea coherente, que responda de modo adecuado a los requerimientos de la sociedad, y por eso también es muy importante que tenga distintos espacios de participación, de ir de alguna manera como contrastando, que lo que se está desarrollando responde adecuadamente a los propósitos para los cuales está siendo diseñado, ¿ya? Para todo eso es muy importante la participación. La participación de todos y todas en esta consulta que vamos a hacer, bueno, que va a empezar en el mes de junio, esa semana que empieza con el lunes 17 de junio, esa semana les puedo adelantar que vamos a estar comenzando la consulta pública de la propuesta de currículum, que va a estar desde esa semana de junio, todo julio, y la primera semana de agosto, para que ustedes, bueno, puedan participar la mayor cantidad posible de personas, la idea es que todos puedan hacer su aporte, y así construyamos entre todos y todas también un mejor currículum para Chile, que nos pueda permitir abordar los desafíos, los distintos desafíos que llegan desde la perspectiva de la construcción de significado, la construcción de sentido, algo que las y los jóvenes nos plantean muchas veces, cómo podemos a través de la experiencia educativa construir sentidos para nuestras vidas, construir sentidos para aportar a la construcción de lo común, ¿no? Todo eso lo buscamos hacer, la participación en eso es fundamental, porque es a través de la participación que podemos ir avanzando en tener un currículum que sea más pertinente, más significativo, en cuidar también la legitimidad del currículum. Así es que agradecerle a todas y todos los que están aquí hoy día, pedirles que participen, que participen, que participen con todas sus visiones, aquí no hay respuesta correcta o respuesta incorrecta, lo importante es que todos puedan ser parte del proceso. Agradecerles mucho por estar aquí y reiterar la invitación entonces a que, bueno, a estar hoy día y a poder, que todos puedan ayudarnos a ir como en el fondo diseminando y fortaleciendo la participación, diseminando la necesidad de participar y fortaleciendo por lo mismo la participación a lo largo del proceso. Muchísimas gracias y que tengan un excelente webinar. Un abrazo para todos y todas. Muchísimas gracias, subsecretaria, por sus palabras. Gracias a ustedes. Muy bien, continuamos entonces. Les informamos que a medida que vaya avanzando la presentación, ustedes pueden ir dejándonos sus preguntas, comentarios en el chat de esta plataforma y en función del tiempo haremos todo lo posible por ir respondiéndola al final de la presentación. Mientras se nos van uniendo más participantes a este webinar, les invitamos a ver el siguiente video que nos introduce en la actualización curricular y que prontamente va a estar disponible en nuestras redes sociales para que lo puedan difundir, como decía la subsecretaria, entre sus colegas, con las comunidades educativas y empecemos a empaparnos de este proceso. ¿En qué consiste el proceso de actualización de Currículum Nacional 2023-2026? El Ministerio de Educación está trabajando en una propuesta de actualización de las bases curriculares de primero básico a segundo medio y de la formación diferenciada técnico-profesional conforme al artículo 31 de la Ley General de Educación que permite adaptar el currículum a las necesidades del sistema educativo, atendiendo a los desafíos que implica formar a la ciudadanía del mundo actual. Durante el 2022 y 2023 se realizó un diagnóstico para diseñar esta actualización. Este proceso consideró mesas técnicas, espacios de diálogo, análisis de documentos y la participación masiva de comunidades educativas y de la ciudadanía en el Congreso Pedagógico y Curricular. El objetivo es generar una propuesta sólida, pertinente y fundamentada que será sometida a consulta pública este 2024 y posteriormente enviada al Consejo Nacional de Educación, CND, para su aprobación e implementación. Infórmate más en www.curriculumnacional.cl Seguimos avanzando entonces en este webinar y a continuación vamos a dar paso a Viviana Castillo, Coordinadora Nacional de la Unidad de Currículum y Evaluación. Ella es profesora de Historia y Geografía y Educación Cívica de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es Magíster en Educación, Mención Currículum y Escolar de la misma universidad. Tiene una vasta experiencia profesional en el área de desarrollo curricular y de recursos educativos, así como en la docencia universitaria en los ámbitos de currículum y didáctica. Bienvenida Viviana, le damos paso para que continúes con el web. Muchas gracias Francisca, muchas gracias también subsecretaria por sus palabras de bienvenida. Efectivamente, como señala la subsecretaria, estamos en un proceso que es fundamental para el desarrollo de la política educacional por la relevancia y el impacto que tiene el currículum dentro de nuestro quehacer como docente. En ese sentido, vamos a hacer una presentación que se va a centrar fundamentalmente en primero básico y segundo año medio. Vamos a tener posteriormente un webinar de estas mismas características y con mayor profundidad para abordar la actualización técnico-profesional y les vamos a comentar fundamentalmente que una actualización curricular es en esencia un proceso técnico que responde, como lo señalaba la subsecretaria, a las necesidades de ir adecuando y ajustando el currículum a las nuevas necesidades de la sociedad, así como a los desafíos que la misma estructura curricular tiene y que se han ido detectando en procesos progresivos de levantamiento de información. Todo esto con un sentido de desarrollo curricular, es decir, de ir aprendiendo de los procesos de desarrollo anteriores, de ir aprendiendo de la evidencia que se ha levantado y a partir de eso poder dotar al sistema educativo de un currículum que responda a características que lo permitan hacer mucho más trabajable, contextualizable y pertinente para las necesidades del mundo actual para las características de las y los estudiantes y para la proyección de la sociedad que queremos construir. Solo recordar muy brevemente algunos elementos que son del marco de definiciones legales. Las bases curriculares, como sabemos, son el principal instrumento del currículum nacional y de él se desprenden los otros instrumentos o dispositivos curriculares como son los programas de estudio y los planes de estudio. Por tanto, este proceso de actualizar las bases curriculares tiene como lógica poder mirar estos objetivos de aprendizaje que constituyen esta base cultural común que nos dota de elementos de una experiencia educativa similar que favorecen la cohesión y la integración social. Por tanto, se trata de uno de los instrumentos fundamentales para garantizar un acceso equitativo a oportunidades de aprendizaje para todos nuestros niños, niñas y jóvenes. Pero también son una herramienta flexible que puede dialogar de manera pertinente con los contextos, con los proyectos educativos. Por tanto, la calidad, la naturaleza, la estructura de este currículum va a resultar fundamental para lograr ambos objetivos. Tanto estas expectativas de aprendizaje común que tenemos como sociedad, al mismo tiempo que contar con un documento curricular que dialogue con el contexto y permita un trabajo profesional de los docentes y de los equipos directivos en poder hacer una experiencia educativa mucho más pertinente y cercana para nuestros estudiantes. ¿Qué bases vamos a modificar y por qué hablamos de actualización? Fundamentalmente porque no es un nuevo currículum, sino que estamos haciendo precisamente una actualización de bases que ya han cumplido un ciclo de tiempo. Las bases curriculares de primero básico a sexto básico son del año 2012 y las de séptimo segundo medio fueron promulgadas la mayoría de sus asignaturas el 2013 y algunas pocas asignaturas el 2015. Por tanto, como vamos a ver en la siguiente lámina, ya han cumplido con un ciclo, que era el que comenzaba la subsecretaria, que está definido en la Ley General de Educación, que nos mandata a poder hacer procesos de actualización curricular con una vigencia mínima de seis años. Y procesos que, cumplido este periodo, puedan permitir dotar al currículum de esta lógica o de este sentido de ser mucho más actualizado y pertinente a las necesidades de aprendizaje del mundo actual. Estas definiciones, según nos señala la misma ley, deben considerar procesos de diagnóstico, procesos de consulta, procesos de retroalimentación, que permitan entonces al sistema educativo contar con un currículum que cumpla con criterios técnicos, bien rigurosos para poder garantizar lo que señalaba antes, ¿no? Esta base cultural común que garantiza expectativas de aprendizaje y que al mismo tiempo permita el diálogo con los proyectos educativos de cada uno de los establecimientos. Este proceso de actualización cuenta con un diagnóstico previo riguroso, del que quizá ustedes también fueron parte. El año 2016, como señalaba la subsecretaria, hubo una mesa de desarrollo curricular que hizo muchas recomendaciones hacia cómo dotar al sistema de un currículum más estable, más pertinente, con aprendizajes más nucleares. Ya nosotros, el año 2022, saliendo de la pandemia, iniciamos un proceso de diagnóstico que nos permitió recoger información, tanto mediante estudios como con procesos de diálogo, a partir de los cuales salieron tres conclusiones que han sido bien relevantes para el trabajo curricular que hemos hecho en este tiempo. Una primera, mantener una priorización curricular, que había sido una herramienta del contexto de emergencia, pero no obstante fue muy valorada por los espacios de flexibilidad que permitía para trabajar el currículum, pero actualizar esa priorización de cara a las necesidades de la recuperación de aprendizaje, que es la política que está vigente entre el año 23 y el año 25. La necesidad de actualizar el currículum vigente por uno menos fragmentado, menos saturado, que pudiera dar cuenta de OAS más nucleares y por tanto brindar a mayores espacios de contextualización y flexibilidad, que es el proceso que estamos presentándoles ahora. Y uno tercero que ha sido transversal, que es favorecer y fortalecer procesos de apropiación curricular y de innovación pedagógica, lo que también hemos ido desarrollando con distintas iniciativas, tanto virtuales como presenciales, para favorecer la reflexión curricular de las comunidades y poder hacer entonces trabajo de desarrollo curricular, y no solo de una implementación técnica, sino de un desarrollo profesional, como un ejercicio de las y los docentes para tomar decisiones curriculares en sus contextos. Esto obviamente se enmarca, como lo señalaba la subsecretaria, no voy a ahondar ahí, en los desafíos a propósito de la pospandemia, y como eso levanta una serie de necesidades que complementan este proceso de diagnóstico y nos hacen poder mirar entonces esta actualización curricular, cuyo proceso vamos a ver a grandes rasgos en la siguiente lámina. Vamos a ver que este proceso de actualización del currículum considera, como ya les señalaba, este diagnóstico y levantamiento de información, que desde sus inicios consideró procesos participativos a través de diálogos que realizamos con distintos actores del sistema educativo, y que fue complementado por el Congreso Pedagógico y Curricular, ya de ambos procesos vamos a comentar en las láminas siguientes, y con esos insumos desarrollamos una propuesta de actualización que va a ser presentada a las comunidades educativas y a la sociedad en general mediante una consulta pública que vamos a realizar en el mes de junio, que también les vamos a comentar como proceso en algunos momentos más. A partir de ese proceso de la información que recogemos en la consulta pública de todas las recomendaciones y sugerencias que nos realicen ustedes mediante ese proceso de participación, ajustamos la propuesta y con esa propuesta hacemos el ingreso al Consejo Nacional de Educación, que es el organismo que por la Ley General de Educación es aquel mandatado a aprobar las definiciones curriculares. Siempre es importante recordar que el Ministerio de Educación por sí mismo no tiene la facultad de aprobar el currículum, sino que por tratarse de una herramienta tan importante para el sistema educativo, la ley establece mecanismos con los cuales esta aprobación cuente con un organismo autónomo, que es el Consejo Nacional de Educación, quien hace recomendaciones para la mejora de esta propuesta y la aprueba para su posterior implementación en el sistema educativo. Vamos a profundizar muy brevemente en las primeras elementos de estas fuentes de información, como ya les comentaba, es un proceso que realizamos recogiendo la experiencia de la Mesa de Desarrollo Curricular del 2016 y que establecimos muy fuertemente entre los años 22 y 23. Este proceso consideró un diagnóstico inicial con un análisis documental, estudios cuantitativos, cualitativos y diálogos participativos, todos los cuales están sistematizados y van a estar también a disposición para su conocimiento y profundización, y un análisis que realizamos de distintas fuentes de información. Una fuente muy relevante es la política y el currículum comparado internacional. ¿Qué ha pasado con el currículum en los otros países que han realizado procesos de actualización, más o menos contemporáneos al nuestro? ¿Qué decisiones han tomado? ¿Cómo se han abordado los desafíos de aprendizaje? También estudios de seguimiento y valoración de las bases curriculares. Esto es, ¿qué ha pasado con nuestro currículum en nuestro sistema? ¿Logramos cobertura? ¿Qué desafíos tenemos las y los docentes para abordar los objetivos de aprendizaje? ¿Qué ha ocurrido con algunos aprendizajes, secuencias y progresiones en las distintas asignaturas? ¿Revisiones de literatura académica por disciplinas? ¿Cómo se ha actualizado el campo del conocimiento? ¿Cómo han cambiado los campos didácticos de la forma en que se aborde o se enseña ese conocimiento en la escuela? Y también procesos técnicos de diálogo con distintos especialistas, tanto en el ámbito curricular, especialistas de centros de investigación, y también distintos especialistas, tanto docentes como académicos, de las distintas disciplinas que conforman el currículum escolar. Y por cierto, el congreso pedagógico y curricular, que como señalaba la subsecretaria, fue un proceso de participación amplia, donde tuvimos más de 800.000 personas que participaron hablándonos de qué queremos aprender, cómo queremos aprender, cuándo y dónde, del aprendizaje y los sentidos del aprendizaje, donde tuvimos ni más ni menos que más de 570.000 estudiantes participando, más de 100.000 docentes, educadores, asistentes de la educación, y más de 100.000 madres, padres y apoderados. Por tanto, fue un proceso que logró recoger una mirada amplia, como señalaba la subsecretaria, como diagnóstico previo a hacer el proceso, lo que también le aporta un foco más participativo a poder detectar necesidades de manera mucho más amplia en el sistema educativo. ¿Cuáles fueron estos hallazgos? Vamos a ver en las dos láminas siguientes que estos hallazgos tienen su foco central en elementos, que se los presentamos, para que después vayan viendo cómo esto se va a ir a consulta pública. Uno de los principales hallazgos tienen que ver con la naturaleza de los objetivos de aprendizaje. Ya hay una necesidad del sistema educativo por enfatizar el carácter basal de los objetivos de aprendizaje. Ya un currículum menos fragmentado, con menos cantidad de OAS, en la lógica de que van a ser objetivos de aprendizaje que van a poder promover el desarrollo de habilidades, conocimientos y actitudes de manera equilibrada, y que nos van a permitir dar cuenta de cuáles son los aprendizajes esenciales de una asignatura o disciplina para poder favorecer tanto la trayectoria de aprendizaje de nuestros niños, niñas y estudiantes, desde primero básico hasta segundo año medio, que es lo que actualizamos, pero en diálogo con educación parvularia y tercero y cuarto medio, y al mismo tiempo pudiendo ser mucho más claros en la definición de estos tres componentes del aprendizaje que son habilidades, conocimientos y actitudes. Mejorar secuencias y progresiones de los aprendizajes también es una necesidad que detectamos en todas las asignaturas. Poder atender a la formación integral, especialmente relevando la dimensión socioemocional, la dimensión actitudinal y de habilidades en la formación integral de nuestros estudiantes, y poder también relevar distintos ámbitos o temáticas que han sido claves y que han tenido transformaciones relevantes en los últimos diez años, que es el tiempo de estas bases curriculares. Ahí aparecen entre paréntesis las distintas fuentes de información de las cuales estamos levantando estos hallazgos. Respecto de la integración de aprendizaje, una necesidad muy detectada en el sistema es poder favorecer de manera mucho más explícita el trabajo entre disciplinas, y poder abordar entonces este desafío de la interdisciplina para poder tener experiencias de aprendizaje que respondan más al mundo real. Ya el mundo real no está asignaturizado, sino también poder mirar esta realidad de una manera más integral, favoreciendo el diálogo y la articulación entre las distintas asignaturas de nuestro currículum. Vamos a ver en la siguiente lámina que también hay hallazgos muy relevantes en el ámbito de la contextualización y flexibilidad y en la articulación y transición. Respecto del primero, una necesidad muy marcada de favorecer la flexibilidad curricular y la contextualización, es decir, la profesionalidad de nuestros docentes para poder tomar decisiones pedagógicas y curriculares que respondan a las necesidades de aprendizaje de nuestros estudiantes, a las características del contexto y a los objetivos de los proyectos educativos institucionales, de manera de poder hacer este currículum más pertinente a las realidades territoriales, a las realidades locales, a los diferentes sellos y énfasis de los PEI. Y esto requiere por ciento por ser procesos de apropiación, ya que favorezcan la formación continua de nuestro profesorado en elementos de gestión curricular y en la toma de decisiones a propósito de este currículum. Y también un elemento que es muy relevante y que vamos a recoger en esta actualización es la importancia de articular el currículum con sentido de trayectoria. Los niños y niñas que están en educación parvularia pasan a nuestra educación básica, necesitamos articular ese tránsito y favorecer esa trayectoria educativa. Nuestros estudiantes en sexto básico pasan a séptimo, que si bien es como básico está definido en nuestra ley general como un ciclo ya iniciando la educación media. Y del segundo medio, cómo favorecemos la articulación con tercero y cuarto medio, donde tenemos los canales de formación diferenciada. Por tanto, necesitamos mirar el currículum con un sentido de trayectoria, que vaya mirando cómo van progresando los aprendizajes entre los distintos niveles. Y esto, por cierto, a través de aspectos que necesitan transitar armónicamente entre distintos ciclos. Algunos de los cuales están contenidos en las bases curriculares, pero otros de los cuales también están contemplados en los programas de estudio, que es la herramienta que actualizamos a continuación de las bases una vez que ellas estén aprobadas en el Consejo Nacional de Educación. Les comentaba que otra fuente de información importante fue el currículum comparado. Y vamos a ver en la lámina siguiente los principales hallazgos de este currículum comparado y de los distintos países, tanto de la región como de otros continentes que miramos para poder ver los propios aprendizajes que ellos han tenido de ese proceso también de actualizar su currículum. Y vimos que hay coincidencias también a nivel de hallazgos. Hay también un énfasis en el currículum comparado por articular. Ya nosotros lo pusimos acá en nuestra nomenclatura porque tiene nombres distintos en los distintos países, pero lo que es nuestro equivalente a la educación parvularia con la educación básica y media. Poder relevar la importancia de integrar conocimientos, habilidades y actitudes de manera más clara y precisa en los aprendizajes. Orientar el diseño curricular hacia aprendizajes que se vinculen con la vida cotidiana y con la experiencia cotidiana de las y los estudiantes. Y favorecer espacios mayores de autonomía en los niveles intermedios, a nivel de sostenedor, a nivel de territorio y en las escuelas, para poder tomar decisiones curriculares. Y para eso, obviamente, se requiere un currículum que sea mucho más flexible en su gestión. Por tanto, del currículum comparado, hay conclusiones que nosotros tomamos como muy relevantes. Por ejemplo, simplificar las estructuras curriculares, que sea un currículum mucho más claro respecto de lo que tienen que aprender nuestros estudiantes. Ya que sea mucho más directo en términos de esto es el aprendizaje que vamos a buscar. Y por tanto, que focalice nuestro ejercicio profesional docente en los mejores caminos o herramientas para lograr ese aprendizaje. Homologar estructuras y componentes de los currículum. Ya nosotros tenemos estructuras curriculares distintas en educación parvularia básica media y, de hecho, dentro de las mismas asignaturas. Y eso a nivel de evidencia comparada internacional es una dificultad para la gestión curricular. Y lo que también aparece con harta fuerza, evidentemente mucho más reforzado en los escenarios post-pandemia, toda la dimensión actitudinal del currículum. Presente tanto a nivel de actitudes en nuestro currículum como a nivel de la transversalidad educativa. Como aquello que es tan fundamental se ve mejor reflejado no solo en lo discursivo, sino a nivel de los aprendizajes que efectivamente trabajamos en la experiencia de nuestros niños, niñas y jóvenes. Y otra fuente de información muy relevante, que vamos a ver en la siguiente, es el Congreso Pedagógico y Curricular. Ya este Congreso Pedagógico recogió muchos de estos elementos y mostró también coincidencia con los diagnósticos anteriores. Favorecer el vínculo y la participación en la sociedad, por tanto, relevar temáticas que nos interpelan socialmente. Salió muy fuerte la educación financiera y ciudadana. La comunicación, entendida como esta capacidad de poder interactuar y dialogar con otros, tanto para expresarme mejor en lo académico, pero también en la interacción personal o intrapersonal con las demás personas. Habilidades interpersonales también muy fuertes, en lo que tiene que ver con la capacidad de aprender mucho mejor. A aprender estas habilidades metacognitivas, pero también a poder relacionarme mejor con otras personas. Un sentido vivencial del aprendizaje, un aprendizaje que me conecte con lo que está pasando en el mundo y acerque la escuela a la realidad social. Mayor protagonismo del estudiantado en sus procesos de aprendizaje, así como temáticas relevantes que eran muy sentidas por las participantes en términos de la lógica de formación integral. Mayor presencia de las artes, del deporte y de la actividad física. Mayor presencia de la salud mental dentro del currículum. De las habilidades comunicativas, como un tema que salió con bastante fuerza. Y a nivel más didáctico, si se quiere, cómo poder promover un uso de espacios más allá de la sala de clases. Con toda esta evidencia, nosotros diseñamos entonces un proceso de actualización curricular que tiene cuatro principales propósitos. Ya que están, como van a ver, muy en coincidencia con lo que estábamos viendo en estas fuentes de información. Harmonizar el currículum con sentido de trayectoria. Poder articular la trayectoria de aprendizajes desde la educación parvularia hasta cuarto año medio. Teniendo muy claras cuáles son las secuencias y progresiones de aprendizaje de nuestros estudiantes. Y por tanto, pudiendo trazar estas rutas formativas con aquellos aprendizajes que son basales o nucleares, para favorecer precisamente el aprendizaje en las distintas áreas de conocimiento. Favorecer la integración de aprendizajes, tanto a nivel de objetivo de aprendizaje, que los OAS sean mucho más claros en términos de qué habilidades, conocimientos y actitudes deben lograr nuestros niños, niñas y jóvenes al cierre del año escolar en un área o asignatura. También mucho más claros en favorecer la integración entre disciplinas para hacer un trabajo interdisciplinario. Y también mucho más claros en favorecer la integración de la transversalidad educativa, que son temáticas tan relevantes y que muchas veces quedan en un segundo plano o invisibilizadas, ya en el marco de la experiencia cotidiana de aprendizaje de nuestros estudiantes. Promover la apropiación y gestión pedagógica y curricular flexible. Por tanto, contar para ello con un currículum más flexible y gestionable, así como con procesos de formación continua e inicial de nuestro profesorado, que tenga a la vista también mejoras en las capacidades de poder tomar decisiones curriculares de manera flexible y contextualizada. Y por cierto, garantizar un currículum actualizado y relevante, tanto en sus temáticas como en sus definiciones, que nos permite ir a la vanguardia en los aprendizajes, con altas expectativas respecto de lo que nuestros estudiantes pueden aprender. Ya por tanto, estos cuatro propósitos de la actualización curricular van a ser coherentes con los ámbitos que ustedes van a ver reflejados en este proceso de actualización y que tienen que ver fundamentalmente con mirar o revisar tanto los propósitos formativos de las asignaturas como el enfoque de cada una de ellas. Y poder mirar con este sentido de trayectoria cómo hay un foco en tanto propósitos como enfoques que vayan favoreciendo este tránsito entre la educación básica y la educación media. Ya si bien estamos mirando de primero básico a segundo medio, lo estamos haciendo en articulación con educación parvular y tercero y cuarto medio. Por tanto, se está organizando la trayectoria formativa a partir de estos aprendizajes que son nucleares, que son esenciales, con foco en habilidades, conocimientos y actitudes que resulten basales para el logro de trayectorias. Fortalecer el aprendizaje de la lectura, la escritura y la comunicación, no solo en el ámbito de la asignatura de lenguaje, sino como una experiencia que se desarrolla transversalmente a través del currículum. Nosotros podemos potenciar muchas posibilidades de leer, de escribir y de comunicarnos en los géneros que son propios de cada una de nuestras disciplinas o asignaturas. Y de esa manera el ejercicio de leer, de escribir y de comunicarse es un ejercicio que realiza el currículum en su conjunto. Fortalecer el aprendizaje socioemocional. Vamos a ver en la propuesta curricular que vamos a presentar para consulta en el mes de junio una mirada mucho más robusta a cómo se aborda la dimensión socioemocional en el aprendizaje. Y de esa forma entonces vamos a poder dar respuesta a esa necesidad que ha sido muy sentida en los distintos componentes del proceso de diagnóstico. Y eso está muy relacionado también con la actualización de los objetivos de aprendizaje transversales. Actualmente son muchos objetivos transversales muy desgregados. Por tanto estamos también procurando lograr las dimensiones centrales de la transversalidad educativa que están definidas en la Ley General de Educación y que puedan dialogar de manera mucho más explícita y directa con las asignaturas. De tal forma que esa integración se produza de una manera mucho más articulada. Y al momento de hacer nuestras planificaciones y llevar a cabo nuestros procesos de enseñanza, la transversalidad esté mucho más presente dentro de las experiencias formativas. Vamos a ver también que otro de los ámbitos que se actualizan tiene que ver con la arquitectura de los objetivos de aprendizaje. OAS mucho más claros respecto de aquello que van a aprender las y los estudiantes con una definición mucho más precisa de habilidad, conocimiento, actitud. En una formulación mucho más clara que no esté presente en distintos ámbitos del currículum. Actualmente tenemos en muchas de nuestras asignaturas, oAS de habilidades por un lado, oAS de actitudes por otro, oAS de conocimiento por otro, y eso hace efectivamente más compleja la gestión y menos claro cuál es el foco del aprendizaje. La idea ahora es que los objetivos de aprendizaje en su arquitectura puedan contener de manera mucho más explícita esos distintos componentes de lo que se debe aprender. Y eso tiene que ver también con la necesidad de poder fortalecer y actualizar ámbitos de aprendizaje que han sido altamente demandados, tanto por especialistas como por la sociedad. Educación medioambiental, abordar el tema de los riesgos de desastres como una formación mucho más integral, la educación económica y financiera, la tecnología, entre muchos otros ámbitos. Y por cierto también poder ampliar y fortalecer trayectorias de aprendizaje. Ya inglés desde primero básico, por ejemplo, un fortalecimiento de la educación artística, profundizar de manera mucho más explícita en las trayectorias curriculares, ámbitos clave como la educación ciudadana, la educación financiera, todo el campo de innovación tecnológica al que nos vemos enfrentados y desafiados cotidianamente, la misma educación ambiental, entre otras. Por tanto, también dentro de la actualización vamos a ver que hay actualizaciones que tienen que ver con la arquitectura del currículum, en general actualizaciones por campos de asignaturas, y otras que tienen que ver mucho más directamente con las temáticas o con los ejes que van a estar presentes también en ellas. ¿Cuáles son las etapas de este proceso y a qué los queremos invitar a participar? Nosotros estamos, como señalaba la subsecretaria, en un proceso de preparación de una consulta pública. Y este proceso de preparación cuenta con un documento que les vamos a recordar hacia final de esta presentación, pero que se compartió con las comunidades educativas en el mes de abril, donde estamos haciendo un proceso de preparación para la consulta con talleres muy cortitos de reflexión que pueden usarse en los días en que se hace reflexión técnico-pedagógica en los establecimientos. No requiere planificar una actividad adicional que permita poner en diálogo, entonces, esta reflexión curricular de modo de prepararnos para la consulta. Al mismo tiempo hicimos la devolución y difusión de los resultados del Congreso Pedagógico. También están los informes disponibles para que los puedan revisar. Durante el mes de junio vamos a publicar la propuesta de actualización que el equipo de la Unidad de Currículum y Evaluación está desarrollando para que se pueda revisar previo a la consulta y vamos a publicar también un resumen con los principales cambios e innovaciones que les permita mirar tanto el currículum vigente como el currículum que se actualiza de una manera clara para poder participar del proceso de consulta pública que se inicia el 19 de junio. ¿Por qué el 19 de junio? Porque la mayoría de las regiones, hay algunas excepciones, pero ahí les vamos a contar qué pasa con esas excepciones, ese 19 de junio por calendario escolar tenemos reservado tiempo de trabajo completo en las jornadas de planificación y evaluación. Por tanto, ese día 19 está pensado para que los equipos técnico-pedagógicos de docentes, de asistentes de la educación puedan tener tiempo de mirar esta propuesta y empezar a trabajar y reflexionar a propósito de ella. Obviamente las regiones que tienen calendarios escolares distintos, por tanto inician sus periodos de vacaciones con posterioridad, van a tener también esa fecha reservada cuando corresponde a la jornada de evaluación y planificación en sus respectivos calendarios. Pero el proceso inicia formalmente el 19, que es el periodo donde la mayoría de las regiones inician su proceso de reflexión pedagógica, las regiones que tienen calendario distinto lo inician después, por tanto ahí los tiempos se van a ajustar para esas regiones. Y este proceso de consulta considera tres estrategias. Jornadas en comunidades educativas, que tienen este 19 como este día privilegiado para poder hacer este trabajo, lo que no implica que las comunidades puedan seguir trabajando posteriormente en mirar esta propuesta y responder a un instrumento que va a facilitar el diálogo y nos va a permitir a nosotros recoger información, una consulta online abierta a toda la comunidad y una consulta a especialistas. Vamos a tener un proceso, como ya les comentaba al comienzo, de ajustar esa propuesta a partir de la información que levantemos en la consulta, por tanto es fundamental que participen en la consulta para poder recoger la mayor cantidad de recomendaciones, opiniones, sugerencias para mejorar la propuesta y eso va a ingresar a final de este año al Consejo Nacional de Educación. Va a haber todo un proceso en que el Consejo Nacional va a discutir la propuesta para su posterior aprobación, por tanto vamos a ver que el periodo de implementación está pensado para transitar con la priorización curricular, por tanto no va a ser para el año 25, va a estar pensado iniciarse para el año 26, vamos a comentar después con mucha más calma, esto si hay preguntas también lo podemos profundizar ahí. Ya por tanto, tranquilidad, este año está pensado para poder hacer esta consulta pública que tiene como objetivo poder retroalimentar y enriquecer la propuesta de actualización, de ahí la importancia de poder hacer este proceso de discutir desde el 19 de junio en adelante y poder levantar todas las inquietudes, dudas, sugerencias que puedan hacer. En la jornada de escuela está contemplado principalmente para docentes, educadores, directivos, asistentes de la educación y en la consulta mucho más amplia para todas las comunidades educativas y sociedad en general. Por tanto, es un proceso participativo al cual queremos convocarles para poder lograr tres objetivos que son centrales de esta consulta que vamos a ver a continuación y que tienen que ver con, por una parte, poder conocer su opinión, la de cada uno de ustedes, cuál es la valoración ya sobre esta propuesta de bases curriculares, qué aspectos consideran que son bien logrados, que responden a las necesidades e intereses que ustedes detectan en su ejercicio profesional, qué aspectos, como sale ahí en el segundo punto, nos pueden recomendar para mejorar la propuesta y tener un currículum mucho más pertinente a estos requerimientos y poder identificar también un aspecto que es muy importante, que son necesidades para la implementación. Ya obviamente cualquier ajuste o actualización del currículum va a demandar poner en marcha una serie de elementos o de condiciones que tienen que ir por el lado de la formación continua en los distintos ámbitos de especialización, con distintos elementos de actualización de textos escolares, etcétera. Por tanto, necesitamos también poder ver qué necesidades identifican en sus propias comunidades para poder atenderlas y lograr, como señalaba la subsecretaria en sus palabras iniciales, que el currículum que se diseña se pueda desarrollar en las salas de clase y podamos lograr entonces mejores oportunidades y mejores aprendizajes para nuestros niños, niñas y jóvenes. Ese es el proceso al cual los estamos convocando, por tanto, como se habrán dado cuenta, estamos dando información genérica de esta actualización porque ustedes van a poder tener en sus manos durante el mes de junio la propuesta misma con todas las asignaturas actualizadas, ahí van a poder ver cómo se concretan estas distintas novedades, van a poder revisar, ya sea a nivel de ciclo, educación básica, media, van a poder revisar en conjunto por las distintas trayectorias de asignatura, y por tanto van a poder contar con el documento completo para participar de esta consulta. Por ahora, y para cerrar esta presentación y poder atender algunas de las consultas, les invitamos también a revisar este Preparándonos para la consulta, que está disponible ya, se envió a todos los establecimientos educacionales, pero también lo pueden mirar a partir, en este código QR que pueden ahí escanear desde la pantalla, que son, como les señalo, talleres muy breves para poder activar la reflexión curricular, y por tanto poder llegar a este día 19, o cuando corresponda en nuestra región, según calendario, con insumos, con reflexiones previas que nos permitan abordar esta propuesta de una manera reflexiva, atendiendo a las necesidades y mirando también la importancia que tiene su participación, que cada uno de nosotros pueda participar y hacer su parte en construir un mejor currículum para nuestro país, para nuestros estudiantes. Muchas gracias por su presentación, o sea, por su atención a esta presentación, perdón, que fue de las ideas centrales, y vamos a recoger ahora algunas preguntas, han llegado muchísimas, por tanto vamos a ir recogiendo algunas de las consultas, vamos a tratar también de agrupar en temáticas que sean más relevantes, según lo que estoy viendo acá en el chat. Hay hartas preguntas que tienen que ver con la implementación, espero ya haber logrado despejar que no inicie la implementación el próximo año. Ya vamos a tener todo el próximo año para poder tener, por una parte, el proceso de aprobación de las bases, pero por otra parte hacer toda la difusión y apropiación de este nuevo currículum, y levantar procesos formativos que vayan acompañando a cada uno de nosotros como docentes o como equipos de gestión en poder hacer una mejor implementación. ¿Cómo esta actualización curricular avanza en una formación más valórica de participación que forme ciudadanos no tan academicistas? Ahí estoy recogiendo una pregunta que va levantando también varios consultas similares respecto de este equilibrio entre lo valórico y lo académico. Son elementos que son centrales ambos, por eso decíamos que es muy importante cómo la actualización se va haciendo cargo de visibilizar de manera equilibrada estos tres componentes del aprendizaje, que son las habilidades, los conocimientos y las actitudes. Y en la medida en que vayamos logrando ese equilibrio, teniendo oportunidades mucho más explícitas para trabajar aspectos actitudinales y aspectos de habilidades de distinto tipo, vamos a poder lograr entonces un sello curricular con menos sentido academicista, ya si no también más pensado en una formación integral de nuestros estudiantes, que es ni más ni menos lo que nos pide la Ley General de Educación. Por tanto, esperamos en la actualización, y de ahí la importancia, reitero, de que ustedes puedan ver de qué manera se concreta o se logra, eso es la propuesta, para también recoger sus impresiones en la consulta pública. Nos preguntan harto, y hay hartas preguntas sobre eso respecto de los procesos de formación docente. Esta actualización está acompañada de procesos de formación continua de docentes, y de un trabajo que nosotros realizamos permanentemente, que vamos a intencionar con mucha fuerza en el marco de este proceso, con las instituciones de formación inicial, de cara a poder dar respuesta precisamente con estas distintas formaciones, a las necesidades de esta actualización. Nos interesa mucho con esto poder dotar a nuestros docentes, a nuestros educadores, a nuestros equipos de directivos, de una serie de herramientas que permitan que esta actualización curricular se concrete en la sala de clase. Por tanto, van a ver que va a estar acompañada la actualización de una serie de procesos de apropiación y de acompañamiento a la implementación. Por tanto, estamos considerando todas estas necesidades de formación, también en los ámbitos actitudinales, de cómo trabajar, las actitudes, las habilidades, las dimensiones más valóricas o socioemocionales, que van a tener, esperamos, bastante relevancia en esta actualización curricular. También nos preguntan bastante por cómo se logra este equilibrio nuevamente entre conocimientos, habilidades y actitudes, no cayendo en esta mirada tan contenidista, creemos ahí que el tipo de formulación del objetivo de aprendizaje, donde se logre ver de manera clara este aprendizaje nuclear o esencial, junto con habilidades y con los componentes más formativos o actitudinales, va a lograr dar este equilibrio. Y al mismo tiempo, como también han salido en algunas preguntas, es un currículum que ya está considerando menos cantidad de objetivos de aprendizaje, no porque se reduzca la expectativa formativa, esto es bien importante comunicarlo bien, no quiere decir que menos objetivos implica menos aprendizaje, sino más bien estamos centrando esos objetivos de aprendizaje en cuáles son las trayectorias nucleares o más relevantes para permitir que nuestros estudiantes logren aquellos aprendizajes que son fundamentales en todo su recorrido por la experiencia educativa. Y eso obviamente permite equilibrar de mejor manera los contenidos o los conceptos que son centrales y fundamentales para aprender y movernos en el mundo con aquellas habilidades, actitudes y disposiciones que son fundamentales para que ese aprendizaje cobre sentido. Y como eran las conclusiones que salían con harta fuerza del Congreso Pedagógico y de otras fuentes de información, esos aprendizajes se puedan transferir también a entender el mundo y puedan tener esta dimensión práctica y no tan centrada en esta gran pregunta con la que nos interpelan siempre los estudiantes. ¿Para qué aprendo esto? ¿Qué sentido tiene aprender esto? Creemos que tanto la arquitectura curricular como la formulación de los SOA pueden ayudar a hacer mucho más explícito el sentido de para qué aprendemos. Y ese sentido que está vinculado con la formación integral y con un currículum que dialogue mejor con la vida, con la experiencia y con el mundo real en el cual nuestros estudiantes están inmersos. Nos preguntan también por la consulta pública. ¿De qué manera? Estoy agrupando preguntas de tal manera de poder responder la diversidad de temáticas que han ido saliendo. Y obviamente también después podemos buscar mecanismos de responder a las preguntas que no han sido completamente abordadas y que pueden ser también importantes de considerar. ¿Cuándo se recibirán las escuelas las orientaciones para la jornada de trabajo del 19 de junio? Esas orientaciones van a llegar muy prontamente a las escuelas de tal manera de poder organizar bien ese trabajo del 19 de junio. Van a llegar a todos los establecimientos ya en el mismo momento independiente de que en algunas regiones, como ya he señalado, sus jornadas de evaluación son posteriores. ¿De qué manera se podría contribuir en la consulta pública? ¿Hablan mesas de trabajo para la actualización? Hay hartas preguntas que van como en esa línea. La consulta pública se puede contribuir de distintos mecanismos. Ya son fundamentalmente dos que están abiertos a hacer la sociedad en general y uno tercero que es más focalizado, que son estas mesas técnicas a nivel más de especialistas. La jornada del día 19 o su símil en la fiesta que corresponda por calendario es una jornada donde las y los estudiantes no están presentes. Ya es una jornada de trabajo técnico pedagógico. Por tanto, están ahí cordialmente invitados docentes, educadores, equipos directivos, asistentes de la educación. Vamos a proponer una metodología de organización flexible, un poco como fue la lógica del Congreso Pedagógico Curricular, que pueda adaptarse a las realidades de cada establecimiento y a las distintas realidades. Distinto a hacer una jornada de este tipo en establecimientos multigrados rurales, por ejemplo, que en un liceo completo. Por tanto, van a haber sugerencias metodológicas, está pensado, para que pueda iniciarse esta reflexión a partir de la propuesta con un instrumento tipo cuestionario que vamos a poner a disposición, donde se va a registrar la discusión y las principales conclusiones. Y otra forma también de participación es la consulta digital online, que es así, va a tener espacio de participación para estudiantes, para los mismos actores de las comunidades educativas que quieren profundizar o agregar algún tema, para estudiantes de pedagogía, para académicos, para la sociedad en general. Por tanto, se puede trabajar en ambos procesos, de tal manera de poder contar con mucho más espacios para poder participar en esta consulta. Veamos si alcanzamos a ver algunas preguntas más. ¿Habrá mesas de trabajo o actualización? Preguntaban también para realizar modificaciones finales. Tenemos contemplado que sea un proceso de participación permanente, y no descartamos que si hay temáticas que requiramos volver a levantar a través de mesas, se pueda abrir ese espacio. La idea es poder llegar con un documento que pueda recoger de mejor forma cuáles son aquellos elementos que son fundamentales, que queden plasmados en la propuesta curricular que va a ingresar al Consejo Nacional de Educación, entendiendo que el Consejo también tiene sus procesos de revisión, donde nos va a hacer nuevas recomendaciones que van a contribuir a mejorar y dotar este currículum de mayor robustez. No sé si alcanzamos a ver algunas otras preguntas. Estoy, insisto, tratando como de mirar lo más posible en general. Nos preguntan por la relación con las pruebas estandarizadas. Sabemos que ese es un tema que siempre levanta bastantes dudas. Recordemos que las evaluaciones estandarizadas como CIMSE evalúan los estándares de aprendizaje que dan cuenta del currículum nacional. Por tanto, una actualización del currículum nacional implica necesariamente, esto es un proceso que está establecido hacia la ley, una actualización de los estándares de aprendizaje y, por tanto, de las formas de medirlo. Por tanto, también esperamos tener una mayor consistencia entre nuestro currículum y la forma en que levantamos información para la política educacional, que es lo que medimos a través de estas pruebas estandarizadas. Y más bien lo que esperamos reforzar o fortalecer es esta idea de formación integral y, por tanto, dar señales curriculares bien potentes de la importancia que tiene abordar las distintas áreas de aprendizaje con igual significatividad dentro de las experiencias que tienen nuestros niños, niñas y jóvenes en sus comunidades educativas diariamente. Me indican que estamos ya en la hora. Vamos a tener más oportunidades como esta. Es muy importante poder plantear que esta es una primera aproximación a la actualización, donde la idea era poder mostrarles por qué este proceso, cuál es la naturaleza de la actualización curricular, de qué evidencia se nutra, para que ustedes también tengan la tranquilidad de que es un proceso riguroso técnicamente y con amplia participación social, que tiene como objetivo fundamental poder dotar a nuestro sistema de un instrumento curricular como son las bases, que estén actualizadas, que sean pertinentes, que respondan a los desafíos de nuestro sistema educativo levantado en estos distintos diagnósticos. Vamos a tener más instancias de presentación como esta cuando ya la propuesta esté en las manos, en los computadores de cada uno de ustedes. Y, por tanto, el sentido fundamental tiene que ver con poder ya empezar a informar de este proceso, preparándonos para esta actualización, poder mirar también el proceso de consulta pública, invitarles a participar. Vamos a ir permanentemente en escalada con la información de esta consulta, haciéndoles llegar toda la información a través de distintos medios. Y estamos también disponibles a poder compartir esta información. Como señalaba Francisca, al comienzo va a quedar disponibilizada en nuestra página de Currículum Nacional, en nuestras redes sociales, y la vamos a difundir por distintos mecanismos para que contemos con información, para que nos motivemos a participar, y para que cada una y cada uno de nosotros pueda hacer su parte en poder construir un mejor currículum para Chile. Muchas gracias por su atención, por su tiempo después de una jornada de trabajo, y vamos a seguir viéndonos entonces para poder responder esta y otras preguntas. Muchas gracias, Viviana, y agradecemos también a todos y todas más de 600 personas que se conectaron a este webinar para recibir los anuncios sobre el proceso de actualización curricular. Les recuerdo que desde mañana va a estar disponible esta grabación en CurrículumNacional.cl, específicamente en la sección Conferencias, van a poder revivir este video y compartirlos con sus comunidades educativas. Les recuerdo también que esta conferencia es parte de un ciclo de webinars, y mañana, 28 de mayo, a partir de las 16 horas, se efectuará una conferencia sobre evaluación formativa, en la que vamos a abordar el rol de los actores de la comunidad educativa en el proceso de evaluación formativa como parte de la transformación de la cultura educativa impulsada desde el decreto 67. Nuevamente, les damos las gracias y que tengan buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.